Sabes que para ser creativo hay que desarrollar la empatía, ser empáticos, ponerte en el lugar del otro, ponerte el sombrero del otro, o sea, las ideas del otro, ponerte los zapatos del otro, caminar el camino del otro. Para entenderlo, para comprenderlo, y a su vez, también para entenderte vos y comprenderte vos. Porque a veces le damos demasiada importancia a nuestros pequeños problemas cotidianos simplemente porque nos encerramos en nosotros. Podés hacer una lista con tus referentes, con esas personas que vos conociste o no a lo largo de la vida y que te marcaron por algún motivo en tu vida. Y cuando vas haciendo esa lista vas pensando, ¿por qué? ¿Por qué la estás recordando? ¿Por qué la estás anotando ahora? Disfruta todo ese proceso de conectarte con tus referentes. ¡Gracias!